Música Muy buenos días compañeros, soy Dermalbius y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Mega Red Víralot Recordemos que estamos en las islas, hay que encontrar a Pedrita para continuar Y aquí tenemos una trepidante batalla contra todos los motoristas ¿Eres tú el jefe? A canto ahora mismo Y acaba de llegar colega, no entiendo por qué te puedes tambor de menuda bienvenida Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos y se ha pasado un pelín Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia Me dejas a cuadros, pero si aquí se aburren hasta dos piedras Deberías estar agradecidos de que hayamos dado vidilla a este muermo de isla Pero bueno, si insistes en que nos vayamos, sois unos cobardes y unos pesados Vale, bueno, hostia, espérate, ¿hay que luchar contra todos estos? A ver, ¿de serio? ¿Pero qué miras? ¿Nunca te han dicho que no se mira tan descaradamente a nadie? ¿Quieres algo o qué? Sí Eres muy valiente, vas a salir perdiendo, pero... Vale, vamos allá, combate, combate, combate Toscafein, 75 Oyes, estos han subido ya de niveles, eh Estos ya han subido de niveles Vale, vamos a ver un surf Vale, bien, perfecto, de un golpe Mientras no me envenenen, todo bien Vale, un Grimmer ¿Quieres cambiar megas? Sí, me gusta cambiar Y... Pokéjota Vamos con Pokéjota Nivel 75 Estos niveles ya van un poco más a acorde con nosotros Vamos con excavar ¡Ay, no falles! Maldita sea, no sabía Sabía que iba a fallar A ver, si consigo la avalancha ¡Guay! Es que está haciendo muchas reducciones Madre mía A ver, consigo hacerla Vale, ya está, ya está Menos mal Menos mal Porque esto también ha sido peligroso Vale, nivel 75 Ya, esto ya se pone interesante Que no se te ocurre reírte En este canto Deberías estar de nuestro lado Vale, segundo Solo tiene uno Creo que hago un nivel 76 Y... Pegasus Vale Cutado Puedo fallarlo, puedo fallarlo No lo falla Ahí está Vale, perfecto Y subo de nivel No, no subo No subo Pero, ¿a ti qué te pasa? Ya te vale Siguiente Me dijiste a nuestro jefe que viniera Y tú incordiando Es un pesado Vale, a ver Vale, uno solo Y 76 Vale, esto no me gusta Me pueden envenenar Y no me gusta nada Vamos con un Pokéjota Tóxico Maldita sea Si antes lo digo Antes me lo hacen Vale, excavar Megacuerno Cuidado que tenía un megacuerno Gua Madre mía Cambio, cambio, cambio Cambio de Pokémon Estear Padre mía Por favor Con el megacuerno Cambio de Pokémon Eh Natalia, bájale Bájale el ataque Vale, ahí está Tres parrocas Bien, perfecto Te vas a enterar Con el linfado Que te voy a hacer Ahí está ¡Ay! Otro envenenado Maldita sea A ver Cuidado Porque tengo envenenado A dos Pokémon A ver Madre mía Jefe No podemos dejar Que nos saquen los colores He estado observándote Y creo que te has pasado Pero tú ¿De parte de quién estás? ¿Ahora te los quieres ver conmigo? No Vale, a ver Necesito ir a curar, eh Tiene dos Mizzing Nivel 75 Vale, me hizo antes Bien con Surf Y... Vale, Surf Vale, ya está Mizzing debilitado Y tiene otro Pokémon más A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay! No lo he leído Venga, no cambió Bum Vale, vamos a luchar Pero voy a mega evolucionar Y voy con Surf Venga Golpea el con Surf Vale Armadura ácida No me gusta que hagas Armadura ácida Ya está ¡Oh! Conseguido el jefe también ¡Hala! Que te lo pases bien En esta isla de paletos Vale, bien Vamos a curarnos Vamos a curarnos Cuanto antes Y... Ya estamos curados bien Oye, ¿hablé con esta gente? Vamos a marchar Sí, sí, sí La de la falla me suena Así que sí Vale, he hablado con toda esta gente Bueno, venga Vamos a buscar a Pedrita Vale, empezó a llover, eh ¿Va? Gracias, la gentuza Esa ha revolucionado al personal Anda, tus Pokémon Entraguidos por mi culpa Un restaurador Genial Tienes unos Pokémon espectaculares Algo más Nada ¿Y este? Sería estupendo Que alguien como tú Viviera aquí Espero que te quedes un tiempo Al menos ¿Cómo? ¿Que estás buscando a Pedrita? Pedrita se fue En dirección Al puente Unión Hace un rato Vale, vamos a ver Vamos a ver Uh, la garganta otra ahí Ah, perdonadme, chicos A ver Hola ¿Yo? No, yo no soy Pedrita Yo creo que se ha ido al bosque Vaya, vale Perdonadme Pausa Ya estoy aquí Ya estoy aquí Madre mía He tenido que ir a beber agua y todo Me ha empezado a pegar la garganta muchísimo Vale Se ha ido al bosque Vaya A coger Las vallas Así que vamos a continuar Nosotros A ver Hola ¿Qué tal? Voy a entrenar a mi dozugo en el bosque Vaya Cuando evolucione Participaré en algún juego Y es la segunda Vale, a ver Se puede comprar Quieto, quieto, quieto Aquí por aquí Hola Seguro que el centro comercial de Azulona Es más grande que esta tienda Los motoristas Han que estado a punto De destrozar la tienda Menos mal que se han ido A veces compro medicinas aquí Pero hay mucha gente Que cura a los Pokémon Con vallas del bosque Vaya Hombre Yo lo entiendo Las vallas son gratis Vamos a ver Ahora acabo de ayudarte Que vendes Super Bowl, Ultra Bowl, la copio Bowl En serio ¿Qué ha hecho y turno Balls hay? Vale Eh, 10 Me llevo 10 Ahí está Y... Vale, vaya ¿Cuántas tengo? Vale, 10 Lujo Bowl Esto es que no me hace gracia Si que no Buce Bowl Sí Vamos a comprar algunas Me voy a llevar 5 Bien Safari, Nido, Honor Ball Copio Ball No, porque es que no voy a tener Ultra Ball Vale, tengo 20 Y Super Ball Tengo 23 Vale, entonces ya está Nada más Nada más Nada más Vamos aquí Pokémon Vallas, vallas, vallas Madras Pero no puedo comprar Vallas Máximos repelentes Tengo suficientes Máximos repelentes Tengo suficiente Vámonos A ver Entramos en esta otra Hola ¿Quién eres? Mi padre no me deja salir a jugar ¿Qué no se te ocurra ir nunca al bosque? Vaya Sin compañía Está llena de fantasmas Vale, fantasmas Seguro que hay algún legendario en el bosque ¿Qué es que lo estoy viendo? Islaterra es la isla más poblada de esta zona Vale que no sea la más animada Pero mejor así que tener a los salvajes de las motos por aquí A ver, voy a entrar y luego voy a hacer corte A ver qué hay por allí Hola Me compré esta casa porque quería vivir en un sitio tranquilo Hoy creo que voy a ir a pescar Vale, a ver Vamos a hacer corte y vamos a ver qué hay por aquí Hola Vale, sí usamos corte No sabéis si llevaba fuerza Natalia o corte en este momento A ver, vale Uh, por ahí nada Vale, esto ha cambiado ¿Por qué? Ah, digo, ¿por qué no puedo pasar por ahí? Vale, hay un zinc escondido Es que me parecía raro no poder pasar por ahí Piedra, piedra, nada Aquí nada, aquí nada Aquí nada Por ahí hay alguno, por ahí Por donde he venido Vale, otro portal Descubrimos otro portal Vale, bien Otro más portal por aquí No sabemos a qué legendario nos lleva ese Pero bueno, vamos a ver Continuamos Este que ha entrado Y en esta no he entrado Uff, nada De manera No consigo doblar la cuchara con la mente A ver si va a resultar Que no tengo poderes psíquicos ¿Sabes algo de la líder de gimnasio de Alzafrán? O sea, Pokémon de tipo psíquico, ¿no? Yo la admiro, la verdad He oído que es guay Y además muy mona Vale, a ver A ver, por ahí no hay nada Estaba viendo, digo Porque seguro que por aquí se puede hacer corte como siempre Pero es que no hay nada en esta zona, ¿eh? A ver, aquí Nada en esta piedra Nada aquí Bueno, pues vámonos Estamos en el puente Unión Uy, hay una pilaza A la izquierda, arriba No sé qué es eso, ¿eh? No sé qué es Vale, primer Pokémon Es un centre Vale, vale Creo que hay un combate doble, ¿eh? A ver si hay un combate doble Aquí está Vamos a ver Te enseñaremos nuestro Pokémon preferido Aquí tienen dos Clefair y Kirlia ¡Wow! A ver Vale, le meto Sur A los dos Y... Para que esto le metemos un A sorpresa Se lo voy a meter a Kirlia Ahí está ¡Madre mía, por favor! ¡Qué daño le he hecho con sorpresa a Kirlia, ¿no? A ver, ¿qué ataque me va a hacer ella? Fuerza Lunar Vale, no me ha hecho casi nada Eh... Mordisco y... Ataque rápido Y debería ser suficiente Vale, ahí está Ahí está Clefair y debilitado Perfecto Todo bien Cuéntame cosas Lo he pasado bien Espero que lo repitamos Lo has pasado bien Vale, vámonos Vale, se también hay que luchar Por ahí hay que hacer corte No sé si luchar contra todo el mundo A ver... Vamos a ver Me la vamos a luchar A lo mejor alguna me da algo ¿Por qué vas con tanta prisa? Tiene tres ¡Vuelva a Sur! Cambiamos Alejo Vale, vamos a ver... Te toca erupción Hasta luego ¿Vale? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No cambiamos Alejo Erupción Ahí está No nos aguanta ninguno Vale, a ver Siguiente starter Dime cuál eres ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Ivisaur Vale, no cambio Soy más rápido que él Y hacemos erupción Vale, Ivisaur también debilitado Solo tenía esta, ¿no? Vale Si sigues el camino que lleva Llegarás a dos Que vaya Vale, pero quiero ver por aquí arriba Esa piedra ¿Qué narices es? A ver Vale, segundo Pokémon que nos aparece Un Shroomy Muy, muy interesante Un Shroomy, la verdad Pero es el segundo Y necesitamos el tercero ¿Qué piedra es esta? Es una roca de color rosa Tiene un brillo mágico Vale, vale, vale Esto va a ser para evolucionar A Ivi A tipo Hada Jeje Es rosa Yo creo que sí, ¿eh? Creo que va a ser para evolucionar A Ivi a tipo Rado Vale, más PP Guay A ver, por aquí Por aquí, por aquí Hicemos corte Que lo tenemos preparado Y este tío es parado Vale, este es el tercero Que puedo capturar Vale, un Sintre Eh, bien Vamos a capturarlo Y ya está ¿Dónde estamos? Venga, vamos con el Super Bowl No se va a atrapar Albus, se ha atrapado a la primera Ahí creí que no En serio Vale, a ver Nombre, nombre, nombre Nombre Mirolista Kira Vale, le toca a Kira Vamos Minúsculas Kira, Kira Vamos Ahí está Y... Ah, vale Kira Por ahora el PC Luego veremos a ver cómo es Y a ver Piedra Nada Y este tío ¿Lucha o qué? Es mucho Es un Pokémon de tipo hielo Sí, Kiko Es un Pokémon muy tierno Pero si se enfada Puede utilizar ataques De tipo hielo Bastante poderosos Y congelar Lo que encuentra A su paso Toma, te regalo Este Smoochum Vale Tenemos un Smoochum Guay Evoluciona Jhin Es en el nivel 30 Vale Bien Vale, pues por ahí nada A ver Más Pokémon que me voy a salir Uh, había un Tinamo aquí Hubiera sido interesante También, la verdad Vale, vale Vamos por aquí A ver Más Pokémon que podía haber Es Rubi La verdad que me hubiera gustado Me hubiera gustado Me hubiera gustado un Erfumi Vale, por ahí no Por aquí no Hola, ¿qué tal? Por aquí nada Por aquí nada ¿Esta tía lucha? Sí Pokémon, Pokémon Pokémon Vale, a ver Madre mía Penado A ver, cambio Brunno Rayo Hasta luego Bien Vale, Bruno Yo creo que vas a poder tú con todos ¿Eh? Tú lo veis Venga, no cambio Rayo Hasta luego A ver Más gente ¿Qué más? ¿Qué más? Buizel Podría ser peligroso Porque seguro que No, está en el nivel 72 No va a ser más rápido que yo Ahí está Bien Vale, nivel 78 ya Y me queda uno, ¿no? Fluaxe Esto me da miedo Vale, está en 72 Rayo Vamos Si hubiera estado más nivel Un poquito más de nivel Hubiera sido más rápido Yo seguro Con todo lo rápido que es Bruno Mis Pokémon Me han fallado Vale A ver, por aquí Esto lleva a algunos lados Seguro Si voy surfeando por ahí O por aquí Seguro que me lleva a algún sitio Vale ¿Y esa tía que hace ahí arriba? Espérate ¿Vas a algún lado? ¿O solo es para luchar? Es para luchar Pero por ahí arriba Se va a algún lado Estoy seguro A ver Vamos a ver ¿Qué? Primarina No, 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 no No me gusta Primarina Vale, a ver Vale, voy a ir con este Vale, vale, vale Es que no he sabido Me iba a hacer algo Vale, vamos con Puya Nociva Venga, evolucionamos Y Puya Nociva Ahí está Me la querías jugar Me la querías jugar Pero no Estear ha conseguido Vanzerte A ver Un Pokémon Me ha enganchado Por el bañador No me puedo mover A ver, por aquí Ah, creí que se iba a poder Subir por ahí Pero no se puede Maldita sea, en serio Yo creí que se iba a poder Subir por ahí Pero no se puede Por aquí entonces abajo Tampoco hay nada, ¿no? A ver, sí, sí, sí Por aquí hay algo, ¿eh? Vale, por aquí estoy seguro Que hay algo A ver Esto tiene que llevar A algún sitio interesante Vale, va a ser para un legendario ¿Vas a dejarlo? Porque estoy seguro Que es para un legendario Así que vamos a continuar Ruclando a Pedrita Mi mami me ha dicho Que no debo nadar Sin flotador Vale, a ver Venga, surf Ahí está Dessia Tengo al surf Aguantado, eh Maldita sea Vamos con otro surf Y ya está Shida Debilitado ¿Qué más tienes? Slupo Cambiamos Bruno Vale Metele un rayo Ahí está Bruno puede con todo Más gente Sí No cambió Un rayo de nuevo Ya está Bien A ver Más gente, más gente Bueno, ahí está Este año seguro Que aprendan a nadar sola A ver Por aquí Roca, roca Nada ¿Esta lucha? No sé Ah, sí, lucha Sí, lucha El olor a sal del mar Me llega el corazón Vale, dos Roselia Campion de Pokémon Uf Pero me puede hacer algún ataque Tipo psíquico Vamos con este ar Bien Y le voy a hacer Spin Missile Ahí está Vale Me podría haber hecho algún ataque psíquico Me había hecho bastante daño Ahora que lo estaba pensando Pulping Cambiamos Eh Pokéjota Escavar Hasta luego Ya está Conseguido Y fuera Otra virus ¿No serán tus Pokémon Los que huelen mal? Vale Ha dicho que mis Pokémon Huelen mal No dejo que se metan Con mis Pokémon Este es el bosque valle Vale, ¿no? Vale, sí Vale Pos que vaya A ver Por aquí Cuéntame cosas Este es el bosque vaya Hay que compartir vallas Con la gente Los Pokémon Vale ¿Puedo capturar los Pokémon? A ver ¿Qué Pokémon hay por aquí? Por aquí nada Por ahí puedo hacer corte Uh, hay objeto ahí arriba A ver ¿Puedo pasar por ahí? No Vale, pero puedo ir por aquí Hacemos corte A ver, por ahí me puedo ir ¿Para qué está puesto? ¡Ay! Si puedo pasar por aquí Por favor ¿En serio? ¿Para qué está puesto? Ya ha sonado Está puesto para nada Si puedo pasar por abajo Es que no lo sé ¿Por qué está entonces? ¿Por qué están los arbultos? Si puedo pasar por abajo A ver Vale, voy por aquí Vale, ese no Quiero ir a por esa Pokéball Vale, primer Pokémon del bosque Vaya Vale, me duerme A ver Voy a hacer cambio de Pokémon Porque es un bollo Y no van a salir de tipo bicho Me imagino Así que ponemos Al Let's Go de primero Y continuamos A ver ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? Cuéntame Vale, restauro todo Sí, sí, sí Bien, haber venido Por el restauro todo Mola Ahí está Vale, por ahí nada Uh A ver Voy a por este tío de aquí ¿Se puede pasar por aquí? Sí Cuéntame cosas Batista Creo que este regalo Te gustará, chaval Chespín Me da un chespín Guay Esto es para que avances Y logres llegar a tu meta Vale, vale, vale Un chespín Qué guay A ver Y cura total Madre mía Qué buenos sujetos hay aquí, ¿no? A ver Si voy para aquí abajo ¿Por dónde salgo? No sé si tirar por aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Por aquí Vale Este es el Este es el segundo Este es el tercero Ah ¿Cuál es? ¿El segundo o el tercero? A ver Esperaros Que me han salido Es el segundo, ¿no? Madre mía Ahora no sé si es el segundo O el tercero Uh A ver Un Burmy Vale Me ha salido un Burmy Y ya está No me ha salido nada más, ¿verdad? Solo me ha salido un Burmy Vale, este es el segundo No puedo, no puedo Espero que sí Que sea así, ¿eh? Que sea el segundo Porque si no Voy a perder aquí un Pokémon Vale, vámonos Vale, a ver Quiero hacer eso Por aquí Por aquí abajo Aquí va a haber algo interesante Vale, este es el tercero Vale Vale, es el tercero Yo creo que es el tercero Si no Vamos a tener un problema Uh, se ha escapado Ojo afilada Vamos Super Ball Maldita sea Encima no se quiere No se quiere atapar Eh Venga, vamos a tirar una Ultra Ball Y ya está Y se escapa de la Ultra Ball también Vale Venga, vamos a ver Super Ball Ay En serio Creí que lo tenía Vamos Ahora sí Ahora sí Super Ball Dale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, ahí está el señor Vale, si quiero poner el nombre Le toca a Riazense Vale, de nuevo Un Riazense Espero que sea tan bueno Vale Vamos, vamos, vamos Eh Aquí está Riazense Vamos Sí Riazense Ahí está Madre mía Espérate que digo No cabe Ok Vale Creo que es el tercero En serio Luego revisaré el vídeo Pero yo creo que sí A ver Aquí ¿Por qué hay tanto? Vale, esta vez no se puede pasar Oh, objeto Y Sí, el máximo Bien Por aquí arriba Ah, he encontrado otro Madre mía Me he encontrado por todos lados Me voy encontrando con todos Me voy encontrando con todos Uh, un Carrablass Creo que nunca he tenido un Carrablass en el equipo En serio, creo A ver, por aquí Que por aquí Atención Pokémon de voladores De vallas Vale, nuevo Pokémon que nos sale Uh, ¿Ahora me van a salir todos los estos? ¿O cómo va? A ver, Pedrita estoy seguro que está por aquí Pero yo voy a ver si me ha quedado algo aquí arriba A ver Vale, Scans Cuidado Vamos, bien Es que no sé por qué está Si puedo pasar por todos lados Vale, me ha quedado algo aquí Eter máximo Vale, en serio ¿Cómo que no puedo? Hay que tirar algo, eh A ver ¿Qué tiro? Brutal Antipariz Opción Eter Supervalente Despertar Antigamar Máximos Uf Garra rápida Y medio Más guita Hierro Huevo suerte Antihielo Proteina Finca Solabilidad Calce Más Pese Carburante No puedo tirar nada Vale, hay que equipar un Pokémon Eh, voy a poner el... Uf ¿Dónde estaba? Vale, el Garra rápida Se lo voy a dar No, usarlo Ahí está Dar Y se lo damos Para que sea más rápido Aquí Vale, voy a ponérselo a Natalia Para que sea un poco más rápido Y ahora ya puedo cogerlo Que esto es que me interesa ¿Dónde está? Ya lo he cogido Y no me he dado cuenta Cómo va esto No lo sé Lo he cogido y no me he dado cuenta Cómo va O ha desaparecido directamente Es que ahora no lo sé Por aquí nada Por aquí nada Vamos Vamos Es que no sé para qué están los de corte En serio Si es que puedes atravesarlos A ver Bien Vale, venga Hacemos Uf Y... Vale, yo creo que está aquí Pedrita está aquí de seguro Vale, a ver Vale, esta cierta Pedrita Hay algo aquí en esa piedra Seguro, a ver Pues no Ah, yo creí que iba a haber algo Pero no Bueno, vamos a ver Vamos a hablar con Pedrita A ver Vale, bien ¡Guau! Ayúdame, ayúdame Pues qué horrible Me ha asustado mucho Me ha asustado, Pedrita Tengo miedo Quiero ir a casa Está ahí Está ahí Fuera, fuera Tengo miedo ¡Guau, papi! Vale, vale Vamos Se me ha ido Se me ha ido ¡Guau, es un Gengar! Vale, creo que puedo atrapar un Gengar A ver Creo que a Gengar lo puedo atrapar A ver Vamos a ver Y... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vamos con la Ultra Ball directamente Ah, se ha escapado Madre de esa Bendita Ultra Ball Se atrapa Tengo un Gengar Vale, creo que alguien me pidió un Gengar Tengo que revisarlo Tengo que revisarlo porque creo que alguien me pidió un Gengar A ver A ver A ver A ver A ver Vale, ahí está La Pokédez Vale, yo creo que sí Que me lo pidió alguien A ver Sí Quiero poner... No, pero ahora tengo que revisar la lista Pero estoy seguro de que alguien pidió un Gengar Tepi Poplio Chinchar Mad King Gengar Estear 27-27 Vale, vale, vale Estear me lo pidió Me lo pidió estear Un Gengar Vale, ahí está Minúsculas Vamos a ver ¿Dónde estás? Que se me va la T Vale Estear 27-27 Vamos Ahí está Espacio Vamos a poner los números Y... 27 Qué guay Estar aquí en un cipadero Se sirve estupendamente Vale, ok Entonces Estear 27-27 Que pidió un Gengar Ahí está Y se envía el PC por ahora Ah, Pokémon malo ¡Hacías! Pedrita quería vallas Toma Cara a ti Vale Pa valla ¿Quién es? Pedrita asustada Lleva a casa con papi a Pedrita A casa con papi ¡Con papi! Has rescatado a Pedrita No sabes cómo te lo agradezco Pedrita Perdóname Papi Papi No sabía que no te atrevieras a volver No has a nada, Api Dares a Migi ¿Ya? ¿Algo más? Eh, eh Ede guay Tú haces algo guay ¿Cómo? ¿Que es para mí? ¿Y cómo sabes que me gustan las rocas raras y las quemas? Desde luego Has dado en el clavo Vale Entramos el meteorito ya Ah, que lo mía Bill Dale las gracias de mi parte No tengo palabras para agradecerte todo Me gustaría darte esto Piedra lunar Bien Ahí está Dos y objetos Ya está Bueno, ya podemos poner en marcha los recreativos Vente con algún amigo para jugar a algo Vale, vámonos 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 Vamos Ahí está Y vamos a dejar cosas En el PC Que luego se me olvida Eh, ¿dónde está? Pc de dar Almacén Maldía A ver Almacén Y dejar objetos Vale, a ver ¿Me vas a dejar? No, es que no me deja El hierro tampoco deja, ¿verdad? Ah, esta vez me deja el hierro A ver, tres Que no, que no me deja el hierro Eh, maldita sea No me deja el hierro Vale, proteína Lo dejamos Sí, lo dejo ¿Tampoco? Ah, no, que es que había más de una cápsula de habilidad Lo dejo Calcio Lo dejo Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos El hierro máximo no Piedra, a ver Más cosas que puedo dejar Voy a dejar el imán por ahora Tampoco me deja el imán No fastidies Es que hay cosas que no me deja dejar Y no sé por qué En serio No sé por qué no me deja Lo demás es interesante tenerlo Así que no Vale Y venga, vamos a hablar con Bill Para que nos devuelva A ver Bar, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? ¿Qué tal? Ya lo tenemos Los peces van de maravilla Ha sido rápido Más rápido de lo que pensaba Bill es un joño Que va, hombre Si todo estaba prácticamente hecho Celio El mérito es tuyo Sabes un montón ¿Tú crees? Vale Bueno, pues ya está Por mi parte Yo he acabado Vámonos ya de vuelta Canto Celio, nos vemos Da, siento mucho Que hayas tenido Que marcharte solo Te prometo Que te enseñaré la isla En otra ocasión Vale A ver Un poco más rápido Vámonos Y ya está Llegamos ¡Eh! Menudo viajecito Creo que le has caído Genial a mi colega Celio Seguro que le encantará Que vuelvas a verlo En otra ocasión Si tienes un tri-ticket Puedes ir siempre en ferry Desde el puerto de Carni Bueno Gracias por la compañía Vale Bueno, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Continuamos Dirección al siguiente gimnasio Y último gimnasio Me imagino que estará Giovanni No creo que lo hayan cambiado Pero bueno Yo creo que vamos bien Creo que vamos bien Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Chau 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 Chau